En el noticiero Estrella TV. Ola de ejecuciones, siembran terror en Guerrero, cadáveres embolsados y un regidor asesinado son apenas parte del baño de sangre. Le prende fuego a un alcalde en Guatemala. Conozca por qué una multitud enardecida tomó la justicia en sus manos. California aprueba un paquete de leyes que beneficiaría a miles de indocumentados. Muchos podrían obtener permisos temporales de trabajo. Podríamos iniciar una nueva era victoria para los indocumentados en una ciudad de Texas. Muy pronto podrían otorgarles tarjetas de identificación. Es más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Rugeiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos en México, específicamente en el estado de Guerrero, donde la violencia que impera vuelve a dejar un saldo trágico. Esta vez tres cadáveres envueltos en bolsas negras fueron encontrados en un basurero en Chilpancingo. Pasamos con Vladimir Sánchez, quien nos tiene el informe. Buenas tardes, Vladimir, te escuchamos. Buenas tardes, Adriana. Este fin de semana en Guerrero vivió una ola de violencia con 10 muertes violentas, además del sepelio del regidor Jesús de la O. Gallardo. Veamos el siguiente reporte. Tres cuerpos sin vida fueron localizados en la carretera federal Chilpancingo-Tixla a la altura del kilómetro 5 en el lugar conocido como El Basurero. Envueltos en bolsas negras, encintadas de pies a cabeza y acostados uno sobre otro fueron hallados los cadáveres. Según se informó que los oxisos presentaban huellas de tortura, pactos de proyectil de arma de fuego, además de que hubieran sido asfixiados por sus victimarios. Dentro de las 10 ejecuciones se encuentra el regidor priista de Acapulco, Jesús de la O. Gallardo, quien fue emboscado por un comando armado. El gobernador electo Héctor Astudillo Flores condenó el asesinato del regidor priista al asistir al sepelio del funcionario. Aquí lo más grave de todo esto, lo más grave es la violencia que está imperando en Guerrero y eso es muy grave. A través de una llamada de emergencia se reportó el hallazgo. Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Federal, así como policías del Estado de Guerrero, el Ejército y elementos del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento de los cadáveres. Estos acontecimientos han sido parte de la ola del crimen en la capital del Estado de Guerrero. Las autoridades policíacas afirman que se trata de la disputa del territorio entre dos grupos delictivos. Desde Chilpancingo, Guerrero, Vladimir Sánchez, Estrella TV. Gracias por tu informe, Vladimir. Muy buenas tardes. Seguiremos en contacto. Bueno, y ante la presión de los familiares y de la opinión pública por una investigación transparente, la Fiscalía Mexicana decidió divulgar el expediente oficial completo de la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero. Sin embargo, este informe, más que calmar los ánimos, ha generado polémica por las conclusiones de la investigación y lo vulnerable que quedan las partes involucradas. Yesenia Torres nos tiene el reportaje. El infierno ha sido retratado en un expediente. La versión pública de la averiguación del caso Iguala por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas en septiembre del 2014 ha sido puesto a la vista de todos. Este macabro expediente fue lanzado al público recientemente por la Procuraduría General de la República. Los relatos que han causado dolor y sufrimiento a tantas familias en Guerrero hoy se encuentran escritos en más de 54 mil fojas en la versión en línea. Si no fueron quemados en Cocula, ¿qué? La PGR va a tener que iniciar algún movimiento ante las autoridades judiciales para que los libere, ¿por qué no fueron quemados? Este documento ha revelado que testigos que fueron piezas claves para las declaraciones de la PGR se encontraban en estado de ebriedad. De manera que sí, efectivamente, la comisión tiene muy expresada una preocupación sobre lo que sucede en México en materia de derechos humanos. Aunque la PGR aseguró que la información mostrada en este expediente es de importancia para los mexicanos, integrantes de distintas organizaciones aseguraron que esta evidencia puede poner en riesgo a los familiares y conocidos de los desaparecidos. Desde la Ciudad de México, Yesenia Torres para Estrella TV. Una cámara de seguridad de una estación de gasolina en Georgia, Estados Unidos, registró el momento exacto en que un motociclista se prende fuego por llenar el tanque con su Harley Davidson encendida. Afortunadamente, el hombre se salvó de morir incinerado gracias a dos personas que se encontraban en el lugar y que corrieron para apagar las llamas. El motociclista fue llevado al hospital con quemaduras de primer grado. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal liberó a 49 personas, entre ellas seis adolescentes, todos víctimas de explotación laboral y de maltratos, que se encontraban en dos centros de rehabilitación ubicados en la delegación de Iztapalapa. Los afectados eran aislados de sus familias a las que les exigían entregar una despensa y realizar pagos de 50 dólares semanales para su atención. Los detenidos fueron acusados de trata de personas. Y continuando en México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a un paro de labores de tres días en 28 estados y el Distrito Federal para protestar en contra de la aplicación de la reforma educativa y sus efectos en el ingreso de los maestros. La Secretaría de Educación Pública advirtió que los docentes no asistían a sus trabajos, recibirán que los, los que no asisten a sus trabajos recibirán sanciones salariales y administrativas. Nos vamos ahora hasta California en donde el gobernador de ese estado Jerry Brown firmó un paquete de leyes que benefician a los inmigrantes indocumentados en diversas áreas. Una de ellas aceleraría el procedimiento para que las personas que califiquen para la visa o siendo víctimas de delitos violentos puedan hacerlo antes. Nos enlazamos con Abel Álvarez para que nos comente más de esas leyes. Adelante Abel, vamos contigo. Sí, gracias Adriana. Muy buenas tardes. Diez son las leyes aprobadas en California para proteger a los miles de indocumentados en cuanto a fraude y discriminación y también brindarles cobertura médica. California está tomando un paso muy grande a un ejemplo a todos los otros estados de enseñar que necesitamos hacer algo para proteger a la gente inmigrante. Facilita ese proceso y asegura que los muchachos, los niños que son indocumentados que ya tienen el medical de emergencia automáticamente el primero de mayo puedan tener el medical completo. Además de la SB4 en el paquete de diez leyes fueron aprobadas la AB60 que protege a inmigrantes de los estafadores, la AB622 que protege a los trabajadores de empleadores que abusan del IBERIFY, la AB1343 que asegura el debido proceso a los inmigrantes en proceso de deportación, así como la SB674, el acta de equidad criminal para víctimas que califican para obtener una visa U. El paquete de medidas es un paso gigantesco, es un paso adelante para hacer todo lo posible para defender los derechos de aquellos que dejan todo su país de origen sacrificando todo, cruzando la frontera en busca de una vida mejor. Estas policías y agencias tienen solamente 90 días para revisar el pedido de la visa U y a ver si van a firmar que la persona sí cooperó en la investigación. En California los indocumentados se verán beneficiados sobre todo cuando vayan a buscar verificación a la policía para solicitar una visa U. Los plazos se han acortado a 90 días y si está en proceso de deportación a 14. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel. Son las medidas de California avanzando en propuesta de algún bienestar, algún alivio para los inmigrantes. Nos vamos ahora hasta Dalas, Teca, donde las autoridades municipales aceptaron una propuesta para darles tarjetas de identificación a los inmigrantes indocumentados, lo que fue recibido con optimismo por los activistas sociales que siguen luchando por sacarlos de las sombras. Vamos a pasar con Crisbel Mora para que nos amplíe más de esta aparente buena noticia. Crisbel. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. La propuesta de otorgar identificación a los residentes de la ciudad de Dalas ha sido aceptada por las autoridades municipales y esto significa un gran logro para la comunidad inmigrante, ya que a lo largo del estado de Texas se enfrentan a una fuerte oposición por parte de las autoridades. Líderes hispanos destacaron los beneficios que esta propuesta traerá a los inmigrantes sin estatus migratorio en el país. Podríamos iniciar una nueva era y un nuevo amanecer inmigrante. Exaltaron que el documento es una alternativa que incidirá positivamente a la economía de Dalas pues muchos residentes contribuirán también con los impuestos municipales. El futuro de este país para reactivar la economía depende de esa fuerza inmigrante que está siendo tenida a la sombra. La tarjeta permitirá a inmigrantes acceder a hacer reportes policiales, edificios públicos y la apertura de cuentas bancarias. Guatemaltecos, mexicanos y todos, muchas familias que estamos sufriendo esta necesidad pero yo pido por favor que se haya escuchado nuestra súplica de poder tener esta ID. La propuesta ya cuenta con el respaldo de la vicealcaldesa de Dallas, Mónica Alonso, quien recibió el documento para posteriormente ser sometido a evaluación del Consejo Municipal. Y uno de los beneficios que más llena de esperanza a sus potenciales beneficiarios es que el documento evitaría que sean negadas las actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes que no poseen un estatus migratorio. Desde Dallas, reportó para ustedes Crisbel Mora, Noticiero Estrella TV. Información alentadora, Crisbel, muchísimas gracias. Buenas tardes, hacemos una pausa pero más adelante una turba enardecida toma la justicia en sus manos y quema vivo a un alcalde en Guatemala. Además, un hispano es condenado a muerte pero alega que es inocente, su familia se aferra a la esperanza para salvarlo y también quiso desafiar a la policía pero su arrebato le salió muy caro. Y una mujer reta a las alturas sin ningún tipo de seguridad pues tenemos las impactantes imágenes. Ya regresamos. Nos vamos ahora hasta Guatemala en donde una turba enardecida linchó y quemó vivo a un alcalde por ser el presunto responsable del asesinato de un dirigente opositor que lo acusaba de cometer actos de corrupción. Gabriela Porras nos tiene los detalles de esta historia de verdadero horror. Una enardecida turba vapuleó y luego quemó vivo al alcalde de Concepción sobre la Guatemala Basilio Juracán supuestamente porque el funcionario ordenó el asesinato de un opositor que lo acusaba de cometer actos de corrupción durante su gestión al frente de la municipalidad del lugar. Es lamentable porque siendo la autoridad de nuestro municipio de Concepción lo está matando lo está asesinando a nuestra gente. La increíble tragedia inició cuando varios hombres fuertemente armados atacaron a balazos al excandidato a alcalde Lorenzo Sequec. Molestos por esta acción los pobladores decidieron atacar al alcalde cuando se encontraba en su casa por lo que tras ingresar en la vivienda lo quemaron vivo después de considerar que fue el responsable de cometer el ataque en contra de su principal opositor. Bomberos voluntarios asistieron a la casa de habitación del señor alcalde Huracán Lejá de 43 años de edad quien falleció completamente calcinado. La enardecida turba también quemó tres viviendas que pertenecían al alcalde y varios de sus vehículos sin que la policía pudiera llegar al lugar para evitar el dramático linchamiento ya que las personas bloquearon los ingresos del poblado. El fallecido alcalde fue reelecto en las pasadas elecciones pero algunas personas aseguran que lo hizo de forma fraudulenta. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV Gabriela Porras Bueno y la siguiente historia podría poner en entredicho cómo los hispanos son tratados en la justicia estadounidense. Esta vez el turno le tocó a Nelson Serrano un ecuatoriano que fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de cuatro personas a pesar de que presuntamente la fiscalía tenía pruebas que demostraban todo lo contrario. Alfredo Miranda entrevistó a su familia que insiste en ir hasta las últimas consecuencias para salvarlo. Este es el reportaje veamos. El hijo del primer ecuatoriano sentenciado a muerte en Estados Unidos está enfrentando una dura batalla contra el sistema judicial en procura de salvar la vida de su padre. Tengo casi 12 años de estar preso desde el 2002 en que fui secuestrado en el Ecuador. Nelson Serrano fue sentenciado a muerte acusado de ejecutar a cuatro personas en 1997 crimen que afirma jamás haber cometido. Francisco su hijo tiene la difícil tarea de probarlo. Mi padre está encarcelado por algo que no hizo y que evidencias comprueban que fue otro hombre un asiático. Conocían que existía el ADN y que excluía a mi padre. Según Francisco fue un crimen de alto perfil y existía demasiada presión sobre los fiscales quienes necesitaban un chivo expiatorio. Necesitamos a alguien de culpar con este crimen es demasiado grande para dejarlo sin culpar a alguien y a este señor este latino como le decían a él a él le vamos a agarrar. Nelson tenía un juicio con una de las víctimas ese fue el vínculo que utilizaron las autoridades para inculparlo. Francisco estuvo en Washington en la marcha por la justicia donde Elvira Arellano hizo conocer su caso. Queremos poner un alto a la criminalización de las personas latinas que injustamente están en prisiones tenemos aquí a un papá que está en una cárcel pagando un crimen que no cometió El caso se encuentra en apelación ante la Corte Suprema de la Florida donde según Francisco dos de los siete magistrados vienen del mismo condado donde se produjo el crimen Desde Washington Alfredo Miranda Noticiero Estrella TV Ciertamente una situación bastante delicada por otra parte un hombre fue asesinado a tiros por la policía en Lake Charles en Luisiana esto después de una confrontación con los agentes los hechos ocurrieron cuando el sospechoso salió de su casa con una pistola y se negó a ponerla en el piso obligando así a los uniformados a dispararle el hombre fue llevado a un hospital local donde murió la policía por su parte dice que el incidente está bajo investigación y en otro altercado un policía que estaba fuera de servicio falleció en la ciudad de Memphis en Tennessee la tragedia ocurrió cuando el uniformado se involucró en una fuerte discusión con su vecino quien sacó un arma y le disparó varias veces el oficial que se iba a casar con su novia embarazada murió en un hospital local mientras su agresor fue arrestado hacemos una nueva pausa pero no se aparten más adelante debido a la recesión económica Venezuela sufre una de las peores pesadillas con una inflación alarmante además el terrorismo vuelve a estremecer Turquía mientras cientos culpan al gobierno en las calles y una demolición de varios edificios residenciales no termina como se había planeado le diremos qué fue lo que pasó al regreso de la pausa la economía venezolana continúa de mal en peor debido a las malas políticas del gobierno de Nicolás Maduro que ha llevado al país a tener una de las peores en el mundo en medio de escasez de los alimentos e insumos más básicos así lo ratificó el Fondo Monetario Internacional que pronosticó un panorama dramático para los venezolanos Daniela Quijada con el informe desde Caracas se estima una recesión profunda y una inflación de 160% para finales de 2015 esto coloca al país petrolero como la peor economía del mundo con un salario mínimo de 7.500 bolívares y una canasta básica bordeando los 80.000 bolívares la inflación consuma el poder adquisitivo del venezolano 7.500 bolívares al cambio oficial de 6.30 bolívares por dólar representa 1.190 dólares sin embargo esto se queda solo en papel al cambio paralelo al que realmente tiene acceso el venezolano y que se ubica en cerca de 800 bolívares por dólar el salario mínimo mensual sería de aproximadamente 10 dólares Venezuela tiene en un mes 6 veces la inflación que tiene Colombia en un año comprar un teléfono inteligente de última generación valorado en aproximadamente 700 dólares cuesta más de 600.000 bolívares lo que representa un promedio de 80 salarios mínimos mensuales todo está muy costoso por las nubes todos llevan el 1000% de todo lo que está aumentado tendría que tener bueno pues como 5 sueldos para poder sucesionar la cesta el salario mínimo se ha convertido en una burla para quien aspira a comprar una vivienda un vehículo o tan siquiera hacer mercado con una inflación galopante los venezolanos son cada día más pobres desde Caracas Venezuela para Noticiero Estrella TV Daniela Quijada Barazarte bueno y de Venezuela nos vamos hasta Turquía donde miles de personas se reunieron en las ciudades de Tunceli y Suruc para asistir a los funerales de las víctimas de los atentados suicidas en Ankara que este fin de semana le arrebataron la vida a 97 personas los dolientes sondearon banderas y cantaron consignas en contra del gobierno pues consideran ha propiciado esta situación y no ha hecho nada para detenerla hacemos una pausa pero al regresar estaban condenados a desaparecer pero ni una explosión pudo derribar a estos edificios les tenemos las imágenes y su pasión por el vértigo y el peligro llevan a una mujer a realizar un acto que dejó a cientos con la boca abierta ya regresamos y mire aunque todo estaba fríamente calculado aparentemente una explosión para derribar seis edificios de apartamento en Glasgow, Escocia no salió como se esperaba pues dos de las torres no se vinieron abajo mire allí las imágenes la empresa responsable aseguró que las estructuras que no se cayeron serán demolidas con maquinaria pesada estos complejos residenciales eran considerados los más altos de Europa wow y miren ahora esto usando una cámara de video GoPro un par de apasionados por la vida salvaje en Australia se toparon con ese nido de serpientes de cascabel que al verse descubiertas trataron de escapar y otras molestas atacaron la cámara haciéndola caer luego mire ya para recuperarla los jóvenes tuvieron que usar un palo de hockey que recibió varias mordidas el video ha sido visto o puesto en Facebook donde ha sido viral en un par de horas y de verdad que si son escalofriantes esas imágenes bueno ahora quiero hacer una pausita para comentarles que en Rica famosa latina continúan las intrigas y el drama en sus integrantes especialmente con Victoria que estaba muy sentida con Cici a quien consideraba su gran amiga tras la pelea con Miurka que pasará con estas dos amigas que podrán arreglar sus diferencias pues si lo quieres saber no se lo pierda hoy en Rica famosa latina a las 7 6 centro por Estrella TV y no se pierda ahora estas imágenes desafiando las alturas Irendira Wallenda esposa del equilibrista Nick Wallenda volvió a demostrar porque es una apasionada del vértigo y el peligro al realizar varias acrobacias colgadas de un aro que estaba conectado a un helicóptero increíble mírelo allí Wallenda realizó su acto sin ningún dispositivo de seguridad en un autódromo de la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte yo realmente no tengo palabras para describir a esta mujer no sé si es valiente o muy osada bueno y vamos a pasar a otro tema porque hoy se cumplen 523 años del descubrimiento de América en España y pues allí en ese país se celebró con un espectáculo de luces multicolores que engalanaron la Plaza de Oriente en Madrid con cámara en mano cientos de personas disfrutaron de este evento que hizo parte de una serie de celebraciones que se realizaron en la madre patria en honor a esta fecha histórica muy a pesar de las opiniones encontradas que muchos puedan tener en relación a esta fecha la celebración es obviamente en todo el mundo solo que esta celebración fue en España quiero hacer la aclaratoria hasta aquí Noticiero Estrella TV por la tarde de hoy gracias por acompañarnos no quiero despedirme sin antes recordarle que puede conectarse o comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla estamos en Twitter Facebook Instagram y también en YouTube donde puede ver nuestros noticieros de forma digital y también si quieren ver reportajes o más historias pueden hacerlo visitando nuestro sitio web www.estrellatv.com y a mí personalmente pues me pueden seguir o contactar en mi fanpage Adriana Ruggiero en Facebook gracias amigos espero recibir sus mensajes trataré de contestarlos y bueno gracias por acompañarme hasta mañana y los dejo con esas imágenes audaces